Canal 6 TV Después de haber sido reconstruido el casco de la ex-hacienda del Molino, en su interior se ubica el nuevo Museo de Chimalhuacán, un espacio que muestra gran parte de la historia de este municipio y que los ciudadanos pueden visitar de forma gratuita. Lo que hay de momento en esta área es una muestra eventual de lo que es la colección, lo que eventualmente será la creación del Museo Chimaltonali. Son objetos, algunos de ellos muy antiguos y algunos de los más nuevos que tratan de la época de 1960 aproximadamente, es decir, con más de 50 años de antigüedad. Por el momento, los objetos que se exhiben en el museo son donaciones de ciudadanos de Chimalhuacán. En actualidad, el museo está seccionado por barrios del municipio, esto con intención de simplificar el recorrido a los asistentes y que estos conozcan a procedencia de cada artículo. Coméntenos aquí qué sección encontramos. Bien, esto corresponde al barrio de San Agustín. El barrio de San Agustín tiene, por orgullo, ser la cuna del carnaval en Chimalhuacán y entonces, pues, la mayoría de sus donadores de esa área nos han donado material que tiene que ver con el carnaval. Esta sección corresponde al barrio de Xochiténco. Es una de las secciones más ricas en cuanto a la donación que nos han hecho. Tenemos enceres desde piezas prehispánicas, algunas situaciones contemporáneas, es una obra de arte de una coetánea de aquí del municipio que triunfó en Europa, por ejemplo. Este fragmento de la colección corresponde a tres barrios, que son San Andrés, Santa María Nativitas y la Colonia Guadalupe. En ellos encontramos, particularmente, algunos enseres de uso cotidiano del siglo pasado, muchas piezas prehispánicas, y particularmente, Chimalhuacán también tiene como baluarte el ser cuna de canteros, detalladores de piedra. Entonces tenemos algunas reproducciones de piezas prehispánicas, que son, insisto, reproducciones, pero de alta calidad. En el Museo de Chimalhuacán, también se pueden observar objetos de charrería del siglo pasado, así como vestigios prehispánicos, mismos que el Instituto Nacional de Antropología tiene registrados y los puso a resguardo del museo. Pues invitamos a todo mundo que quiera conocer este espacio, que es uno de los baluartes más profundos de nuestro municipio, que lo conozca, estamos abiertos nosotros todos los días, 365 días del año, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.